Atiza, siente como el humo se desliza, mi rap como la brisa, borrando las sonrisas No voy deprisa y me sigue la prensa y no es una sorpresa Mis tracks los que pesan, que es lo que tu quieres y esta teca no cesa Consumo mujeres como bici, botellas y si la paso He visto su fracaso como cuando abren la boca, la misma lo hace pedazos Gacho no se como, no se ha resignado, guachos y buenas onzas yo voy portando Claro, soy el blanco que no ha tirado, el franco tirado, que del gatillo siempre la ha galado Dejar en el suelo, aún no bajamos Guardan el ancho, otra vez te saldrá caro y yo relax, ey Siempre ametejando en compañía de mujeres y buenos tragos Rayos, siento que me explota todo, tanto techo se me volverá el loco Noto como nitido, lo expongo con notas de nota que en batallas he instalado todo Canallas y nagallas, corran a jora, nadie lo salvará, no hay quien lo socorra Ahogaré, ey, todas sus porras con un flu, que no es nada norma Disculpa si te envidia, se que te matas en lodo, como adicta por la droga cuando ya he vendido todo Mis tenis aún tienen tus versos rojos, culpables de que tu tu cara respondo Careces de rap, como el alcohol que no ha hecho falta, faltas en el barrio, ey Y huevos en tu garganta, se sienten gasta, no hablar no les basta Y no tienes testículo, no te comieron tres cajas, claramente mi gente destaca Hablas de más, te mandas nakalakas, en la calle está la gente lacra Cantando rap, incendiendo ramas, pero rameros no quedan Solo mujeres bellas, casadas o solteras, yo te seduzco, ey Tú me seduces, llévame a la cámara, para que tú me ilustres Hay que hacer que todo esto jarda, que del colchón girl salgan flamas Ángel, te digo calma, aunque si sube la temperatura, quemaré tus alas Esto es rap y su nueva jera, te diré bienvenido al barrio como Popeye Saavedra Mi estilo se aferra, supera y tengo misma terra Demontando las contras que aquí no hay tregua, muerte Cierdizont, dejá los dementes, están un cargo imponente De batalla a los pones, ruid los mandan a la lirugente México y Venezuela conectando el continente Conectando el continente Conectando el continente MDF man Los Dear Tea Killer Check it up Este es el ruines Y la record en la casa ¡Suscríbete!